Estamos grabando aquí la casa que estamos levantando. No ha sido fácil porque una parte es de madera y la otra parte es una traela. Entonces las unieron y querían que las desbaratáramos y nos lleváramos las dos piezas. Entonces nosotros separamos la traela y posteriormente metimos unas pequeñas viguetas. Ahí se ven, ahí está una de las viguetas pequeñas. Y después metimos otra abajo. De esa manera nos da la oportunidad de podernosla llevar completa. Pero no ha sido fácil. Estamos ahorita levantando. Aquí están las viguetas. Le vamos a dar un acercamiento. Aquí está una que atraviesa hasta allá. Y la otra que atraviesa toda la casa. Es todo un trabajo. Ya llevamos ahorita dos días. Y creo que el día de hoy, con el favor de Dios, nos la vamos a llevar. Vamos a grabar. Vamos a ver el frente. Y aquí está la otra pieza. Ese también nos la vamos a llevar. Ya después cuando esté el trabajo terminado, cuando esté el trabajo terminado, o cuando vayamos en camino, vamos a seguir grabando. No se olvide de recomendarnos, sus amigos, hermano Chávez. Vamos a ver. 664-508-2872. Vamos a darle aquí. Ok. Ahí está. Está grandísima. Ve nomás. Ok, vamos a seguir trabajando. Les enviamos saludos a todos nuestros amigos, a nuestra familia, y a todas aquellas personas que les hemos hecho trabajos. Les mandamos un saludo para que nos sigan recomendando con obras de casas, hermano Chávez. Gracias. Pasen la billeta. Gracias. Pasen.